La Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, AC, organismo que reúne el 80% de las instituciones involucradas en el cuidado y protección de la fauna silvestre en México y que promueve la conservación y protección de la biodiversidad, están preocupados en torno al dictamen aprobado por algunos integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, sobre el proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 60 a la Ley General de Vida Silvestre. El dictamen prohíbe la posesión de especies como jaguar, ocelote, tigrillo y jaguarundi, lo cual pondrá en riesgo a más de mil ejemplares en el país que actualmente se encuentran en instituciones legalmente constituidas y debidamente registradas ante la Semarnat, las cuales ya no podrán alojarlos. La reforma aceleraría la desaparición de estas especies al poner fin a los programas actuales de conservación que realizan instituciones zoológicas, en trabajo colaborativo con otras instancias nacionales e internacionales dedicadas a la conservación de especies. Para AvaCom, Gerardo Amador. Gracias. 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 Gracias por ver el video.